Es un año de negociación colectiva, de consejos de salarios. Está con nosotros Federico Comezaña, nuestro periodista especializado en temas económicos. Fede, bienvenido. ¿Cómo estás Miguel? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿por dónde arrancar? La inflación pasó levemente el rango meta, eso puede complicar. En fin, ¿cómo se encara esta negociación colectiva este año? Exactamente. Veamos la primera placa que preparamos para hoy, que muestra la evolución de los precios. Cómo la inflación en los últimos tiempos ha aumentado y ha pasado en el último mes del rango objetivo a 7,1% luego de haber tocado un piso de casi 5%. Estamos hablando de que luego de 6 años la inflación entró al rango meta y ahora, 11 meses después, se fue. Acá hay que analizar esto a la luz, como decía Miguel, de los consejos de salario. La ronda, la nueva ronda, inicia ahora y esto es un tema que ya está sobre la mesa. Lo puso sobre la mesa el PIB-CNT que ahora reclama ajustes de sueldo reales y no nominales. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que quiere el PIB-CNT es asegurarse que se cubra la inflación y por encima de eso percibir un aumento directamente de salario real, que se llama. Si vemos la segunda gráfica, lo que nos muestra es la evolución en los últimos tiempos del poder de compra de los trabajadores. Es decir, por encima de la inflación, cuánto aumentaron los salarios. Y lo que muestra en particular es el crecimiento que tuvo en el último año, en el promedio de 2017, donde prácticamente llegó a un 3%. Esto se dio en buena medida porque los aumentos nominales que se plantearon en la última ronda de consejos de salario vinieron de la mano con una inflación a la vez más baja. Y eso lo que permitió fue un mayor aumento del poder de compra de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, bueno, la preocupación del PIB-CNT es ganar un seguro contra la inflación, pero la ausencia de ese seguro durante los últimos años benefició en particular a los trabajadores. Desde el gobierno lo que se intenta es mantener un salario nominal para evitar que se traslade a precios los aumentos en términos reales. Porque podría generarse lo que se llama un espiral inflacionario, donde mayores aumentos de precios se trasladen a salarios y luego también se retroalimenten y aumenten los precios nuevamente. Y eso genere inflaciones en aumento. Eso es lo que el gobierno intenta frenar. La otra preocupación tiene que ver con el empleo. Aumentos salariales por encima de la productividad y en algunos casos por encima de la inflación en sectores comprometidos pueden agravar los problemas de empleo. Si vemos la tercera gráfica, lo que muestra es la caída de la ocupación en los últimos tres años. Y este es un problema que ya el gobierno puso sobre la mesa en la discusión y es en definitiva el que va a tener que funcionar de balance entre los intereses de los trabajadores, de aumentar el salario y los intereses de los empresarios de cuidar rentabilidades en baja en la mayoría de los sectores. ¿Cómo se entiende esa última gráfica y que el desempleo más o menos se mantiene en los porcentajes en la encuesta permanente del INE, por ejemplo? Bueno, el... Porque esa caída era una bajada, ¿en serio? Sí, sí, justamente. Sin embargo, no se ha ido del 6 y pico, 7 al 10, 12 por ciento. Lo que está pasando con el desempleo es que sí, se está manteniendo en niveles alrededor de un 7 por ciento porque hay un número importante de trabajadores que abandonan la búsqueda de empleo. El indicador de desempleo lo que mide es, dentro de los que buscan o tienen empleo, cuántos no lo encuentran, cuántos no pueden insertarse en el mercado laboral de los que tienen interés de trabajar. Entonces, cuando baja el número de uruguayos que buscan empleo activamente, entonces el indicador se mantiene relativamente estable. A diferencia del indicador de empleo que viene en caída. Es decir, baja el número de puestos de trabajo, pero también se retiran uruguayos de la búsqueda de empleo. 30 segundos nos quedan, Federico. ¿Se olfatea que puede hacer lo mismo el gobierno a la hora de que se llegue a un acuerdo? ¿Te acordás que hubo acuerdos que el gobierno dijo, no, esto no lo podemos aprobar, está muy por encima de lo que nosotros sugerimos? ¿Podría volver a pasar lo mismo? Bueno, dependerá en realidad del poder de negociación de cada una de las partes en cada uno de los sectores específicos. De todas maneras, el gobierno no tiene capacidad de vetar acuerdos entre privados, entre las dos partes. Entonces, el gobierno sí lo que puede hacer muchas veces es presionar con algún otro mecanismo, con algún subsidio que tienen algunos sectores o con algún precio regulado. Y por ahí puede incidir en algunos sectores muy fuertes, como ha hecho en rondas anteriores. Pero no tiene un poder de incidencia sobre la mayoría de los sectores. Es un año que vamos a hablar mucho contigo cuando vengan las negociaciones.